El Beko VIE 22301X es un horno económico que destaca por ofrecer una buena relación calidad-precio. Tiene un diseño moderno con frontal de acero inoxidable y cristal con display digital y varias funciones y características muy útiles. Además de potente, este horno de cocción asistida por ventilador es muy cómodo de usar e incorpora el sistema de autolimpieza con vapor, un modo ecológico y de bajo consumo. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Este horno eléctrico empotrable que destaca por ofrecer una cavidad XXL con 71 litros de capacidad y cuenta con 5 niveles de guías laterales, de modo que permite hornear dos o tres recetas a la vez. Tiene una estética elegante con frontal de inox con display leg y botones escamoteables para un uso cómodo e intuitivo. Y además, se trata de un modelo eficiente y multifuncional con seis funciones en las que se incluye el modo booster de calentamiento rápido y cocción asistida por ventilación. Tiene un diseño sencillo y elegante, con buenos acabados y pantalla LED de alto contraste y retroiluminación que permite saber la temperatura y ajustes seleccionados para un mejor control del proceso cocción. Su uso es sencillo e intuitivo, con mandos giratorios ocultables muy cómodos para seleccionar los distintos modos de calor y temperatura. Incorpora un potente ventilador para repartir el aire caliente de manera homogénea en la cavidad. Al hacer circular el aire caliente por encima de los alimentos, se consigue extraer el aire frío de los alimentos. Esta función es ideal sobre todo para cocinar postres como galletas, ya que gracias a la circulación del aire se consigue un resultado mucho mejor. Este horno multifunción cuenta con seis modos de funcionamiento, siendo idóneo para elaborar cualquier tipo de receta. Cuenta con modo de cocción convencional, con calor superior y o inferior y cocción asistida por ventilación, que hace que el aire circule en toda la cavidad del horno para cocinar más rápido y de manera homogénea, con texturas suaves por dentro y crujientes por fuera. También incorpora grill eléctrico, grill con ventilador y funciones de precalentamiento rápido con booster y calentamiento de solera para poder adaptar los modos de uso en función del tipo de receta a elaborar. Se trata de un modelo sobre todo funcional. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.